En la ciudad de Granada, a las 12 y media del día 21 de abril de 1940, se procede a inscribir la defunción de Federico García Lorca, hijo legítimo de don Federico García Rodríguez y de doña Vicenta Lorca Romero, soltero, de 38 años de edad, natural de Fuentevaqueros y vecino de esta capital en Callejones de Gracia, huerta de San Vicente, el cual falleció en el mes de agosto de 1936 a consecuencias de heridas producidas por hechos de guerra, siendo encontrado su cadáver el día 20 del mismo mes en la carretera de Viznar a Alfacar. ¡Gracias! Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Hablaba Federico requebrando a la muerte. Ella escuchaba. Porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe seco de tus secas palmas y viste el hielo a mi cantar y el filo a mi tragedia de tu hoz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban, hoy como ayer, gitana, muerte mía. ¡Qué bien contigo a sola por estos aires de Granada! ¡Mi Granada! Se le vio caminar entre fusiles. ¿Cómo pudo cometerse el error de esta muerte? ¿A quién o quiénes benefició este crimen? Está visto que la naturaleza exige su precio a las personas excesivas y Federico tuvo que pagarlo. Uno paga por todo en la vida y él pagó su éxito, su carisma, su poderío. La vida nos cobra siempre sus impuestos y a él, de una manera absurda, le cobró los suyos. Yo soy Luis Rosales y a lo largo de mi vida me han acusado de las cosas más infames. He sido humillado, insultado, vilipendiado. Recuerdo una gira que hice por diversas universidades donde los asistentes a las conferencias programadas me gritaban ¡Gracias! ¡Asesino de García Lorca! ¡Asesino de García Lorca! ¡Asesino de García Lorca! ¡Asesino de García Lorca! Y fui la única persona que le ayudó, que me moví por ayudarle. Sin fortuna, es cierto. Pero hice todo lo que pude por mi amigo y volvería a hacerlo. Sobre mi familia y sobre mí cayó la desgracia. El espectro de la muerte planeó sobre nosotros. Esta es la historia. ¡Ay, ay, ay, ay! El Espíritu Santo El Espíritu Santo Empecé a escribir a los 17 años No, yo no soy gitano, soy andaluz, que no es igual Aunque todos los andaluces seamos algo gitano Mi gitanismo es un tema literario y un libro, nada más Trabajo cuando ya no tengo más remedio Lo que más me gusta es vivir Me paso el día en la calle Frecuento los paseos Y algunas temporadas me voy al campo El campo me gusta más que nada Donde mejor escribo es en el campo Y siempre estoy alegre He tenido una infancia muy larga Y de esa infancia prolongada me ha quedado esta alegría Mi optimismo inagotable En 1936 La situación política y social de España Pasa por un gravísimo momento Tras la caída del gobierno de la CEDA Confederación Española de Derechas Autónomas Las izquierdas se unen formando el Frente Popular Y ganan las elecciones del 16 de febrero Con comodidad Federico García Lorca ensaya Así que pasen cinco años En el Club Anfístora de Madrid Esta obra que Federico leyera cinco años atrás En casa de su amigo Carlos Morla Es como premonitoria En un momento de la misma está escrito Dentro de cuatro o cinco años Existirá un pozo en el que caeremos todos Madrid es un caos Se producen grandes alborotos callejeros Los enfrentamientos entre campesinos y terratenientes Por la ocupación de las tierras Desembocan la reforma agraria Hay manifestaciones anticlericales violentas Y la iglesia incita al pueblo a la rebelión Los grupos más reaccionarios del ejército y falange Preparan el alzamiento El pintor José Caballero Gran amigo de Lorca Comenta A Federico no se le veía por ninguna parte en Madrid Inquieto de no verlo Fui a su casa y lo encontré escondido En el fondo del apartamento Había habido una manifestación violenta Por la calle de Alcalá Frente a su casa Federico me recibió temblando Ay Dios mío, poco ha faltado para que me encontraras muerto Mira aquí, en el lintel de la puerta Es el orificio de una bala Estabas tú en ese cuarto No, pero ¿y si llego a estar? Federico sentía pánico Se escondía, huía de los amigos No respondía al teléfono Solo salía de vez en cuando para ir a casa de los Morla Pero estaba como ausente y preocupado Y el piano al que siempre se sentaba para deleitarnos Seguía mudo Yo soy español integral Y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos Pero odio al que es español por ser español nada más Yo soy hermano de todos Y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista abstracta Por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos El 3 de mayo, Azaña es elegido presidente de la república Mientras crece la tensión social Las acusaciones entre izquierdas y derechas repercuten en todos los ambientes El ejército de África maniobra en el llano amarillo La conspiración militar sigue avanzando El 11 de julio un grupo de extrema derecha Asalta los estudios de Unión Radio Valencia Y lanza un mensaje anunciando la inmediata sublevación El día anterior el cuñado de Lorca El socialista Manuel Fernández Montesinos Había sido elegido alcalde de Granada La creciente espiral de violencia Se cobra la vida del teniente José Castillo Y del diputado ultraderechista José Calvo Sotelo Los militares dan los últimos toques a la trama insurreccional Pablo Neruda manifiesta públicamente su asco Y total desprecio por los insurreccionistas Bandidos con aviones y con moros Bandidos con sortijas y duques Bandidos con frailes negros bendiciendo Venían por el cielo a matar niños Bandidos Y por las calles la sangre de los niños Corría simplemente como sangre de niños Chacales que el chacal rechazaría Piedras que el cardo seco mordería escupiendo Víboras que las víboras odiarían Bandidos Ante la gravedad de la situación La gran actriz Margarita Shilbu Intenta convencer a Federico para que la acompañe en su gira americana Federico tenía que venir conmigo a hacer la gira americana Desde La Habana hasta Buenos Aires Pero a última hora anuló su viaje No obstante acordamos reunirnos unas semanas más tarde En tierras mexicanas Él pensaba terminar la casa de Bernarda Alba Para que yo la estrenase en Buenos Aires Yo no me resignaba a partir sin García Lorca Pensé en contratar a Rafael Rodríguez Rapun Joven universitario, actor de la barraca Íntimo amigo de Lorca Sin el cual Federico no se decidía abandonar España Pero todo se vino abajo Por Rodríguez Rapun estaba en vísperas de exámenes Y no podía acompañarnos Por cierto ¿Cómo sufrió ese muchacho? Cuando se confirmó la muerte de Federico Rodríguez Rapun marchó al frente del norte Y al cumplirse un año justo de la muerte de su amigo Se fue caminando solo y desarmado hacia las trincheras enemigas Hasta que lo abatieron a tiros Fue su manera de recuperar a Federico Federico y yo nos despedimos el 30 de enero del 36 En Bilbao Yo partí al día siguiente para Cuba desde Santander Y él regresó a Madrid Aún revolotean en mi mente sus últimas palabras ¡Hasta pronto! ¡Margarita! ¡Hasta pronto! ¡Buen viaje! ¡Nos vemos en México! ¡Qué poco consciente era yo De que le veía por última vez! Cuando mi hermano Federico se fue a Granada Vino a despedirse de mí Y aún me parece verlo Poniéndose teatralmente serio y diciéndome ¡Estudia, Isabelita! ¡Estudia! Luego me señaló aquí Yo miraba siempre y ¡pam! Me dio en la nariz como si fuera una niña chica Y yo preparaba oposiciones para catedrática de segunda enseñanza Después riendo lo vi alejarse ¡Ese es el recuerdo que tengo de mi hermano! Luz Una cosa es la cultura Y otra la luz Y Federico era sobre todo luz Nunca he vuelto a conocer a nadie con ese resplandor Con él Todo tenía un aire de novedad E iluminación Pero la guerra La maldita guerra A mí me cogió en Madrid Y los meses de julio y agosto fueron un tormento Por la poca comunicación que teníamos con Granada Desde el primer momento di la guerra por perdida Y aún así Qué lejos estaba de saber Cómo la cruel mezquindad del franquismo Llenaría de desolación mi vida Y la de mi familia Rafael Martínez Nadal Catedrático e íntimo de Lorca Le aconseja que se quede en Madrid Nunca había visto a Federico tan abatido Como en aquellos días del comienzo del verano Un día Almorzando en mi casa me repitió varias veces Rafael ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Tú qué harías? ¿Debo quedarme aquí o irme a Granada? El 18 de julio es el día de mi santo y el de mi padre Y lo celebramos con toda la familia No puedo dejar de ir Además este año mis hermanos Paco e Isabel están fuera de la ciudad Fuimos a tomar una copa A un café de Puerta de Hierro Allí continuaron las cavilaciones Rafael, estos campos se van a llenar de muertos Mira, me voy a Granada y que sea lo que Dios quiera Fui a su casa, para acompañarlo después a la estación Y cuando ya íbamos a salir, regresó a su cuarto Abrió un cajón de su mesa y sacando un paquete me dijo Toma, quédate con esto Si me pasara algo, lo destruyes todo Si no, ya me lo darás cuando nos veamos Fuimos a la estación Nos dimos un rápido abrazo Y por primera vez me despedí de Federico sin reír ni bromear hasta el último instante El paquete que me dio contenía papeles personales Y también lo que resultó ser el borrador de cinco cuadros Del drama todavía inédito El público El encargo de destruir el manuscrito No lo cumplí ¡Fuera! 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 La conquista de Granada fue un momento malísimo Aunque digan lo contrario, las escuelas Se perdieron una civilización admirable Una poesía Una astronomía Una arquitectura Y unas delicadezas únicas en el mundo Para dar paso a una ciudad pobre ¡Fuera! 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 La entrada a una tierra del Chavico Donde se agita actualmente la peor burguesía de España ¡Fuera! 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 ¡Gracias! El 15 de julio de 1936, el periódico El Defensor de Granada anuncia destacadamente, en primera página, la llegada de Lorca a la ciudad. Se encuentra en Granada desde ayer el poeta granadino don Federico García Lorca, el ilustre autor de Bodas de Sangre, se propone pasar una breve temporada con sus familiares. Ahora estoy en la huerta de San Vicente, mi casa, situada en la vega de Granada. Hay tantos asmines en el jardín y tantas damas de noche, que de madrugada nos da a todos en casa un dolor lírico de cabeza tan maravilloso, como el que sufre el agua entretenida. Y sin embargo, nada es excesivo. Este es el prodigio de Andalucía. Emilia Llanos fue una de las mejores amigas de Lorca en Granada. Federico estaba impresionado con su belleza, su elegancia, su inteligencia y su vitalidad. Emilia nunca se repuso del profundo desgarramiento que le produjo la muerte del poeta. Federico fue su eterno y gran amor. Quizá por eso ella nunca llegó a casarse. Murió en 1967, enloquecida, con el nombre de Lorca en los labios. Desde que volvió a Granada, Federico mostraba una actitud muy ausente. Vivía con sus padres, pero estaba mentalmente en otro sitio. Daba la impresión de estar muy inquieto, muy indeciso, con ganas de irse a América atendiendo la invitación de Margarita Xergo y sin atreverse a hacerlo. Era, era como si en cualquier momento fuera a ponerse el abrigo y a salir. Se levantaba con movimientos nerviosos. Iba a su cuarto. Volvía. Iba. Un día, me comentó que estaba harto de la familia, que se aburría soberanamente en Granada. En realidad, estaba loco por irse a América con Margarita Xergo, pero no se atrevía a enfrentarse a su padre, que quería tenerlo en Granada con ellos. No obstante, la situación del país le desgarraba. Él quería irse, pero también temía por su familia. Una a una, Federico fue esquivando toda posibilidad de vida. Rehusó los consejos de sus amigos de Madrid, la ayuda de Rosales. Tuvo en su mano la vida, pero volvió a Granada, acudiendo puntualmente a su cita con la muerte. El 17 de julio se subleva la guarnición de Melilla y estalla la guerra civil. El general Franco, a la cabeza del movimiento, hace por radio un llamamiento a las armas, apelando al sentimiento de todos los españoles republicanos dispuestos a trabajar por la salvación de España. El general Ted Portellano, arenga a los sevillanos desde los micrófonos de Radio Sevilla. Sevillanos, la suerte está echada y está por nosotros. Es inútil que la chusma oponga resistencia. Las tropas de la legión y las del ejército regular se acercan a Sevilla. Y cuando lleguen, aplastaremos a la chusma sin compasión. Las mujeres republicanas se van a enterar de lo que es un hombre cuando lleguen mis regionarios. ¡Vamos a purificar España! ¡Arriba siempre España! El martes 20 de julio se produce el alzamiento en Granada. El gobierno civil y el ayuntamiento son fácilmente ocupados. Y Manuel Fernández Montesinos, cuñado de Lorca y alcalde de Granada, es detenido en su despacho del ayuntamiento y llevado a la cárcel. No hay resistencia más que en el Albaicín. La lucha desesperada dura tres días y es ahogada en sangre. José Valdés, comandante en el ejército de África, es nombrado gobernador civil de Granada. Comienza la represión en Granada. Comienza el calvario de la familia Lorca. Ramón Ruiz Alonso, exdiputado de la CEDA, empieza a propagar en los medios ultraderechistas el rumor de que Lorca es un espía ruso y que esconde en su casa una radio clandestina con la que contacta con el enemigo. ¡Es un espía! ¡Absolutamente en algún sitio! ¡Señores! ¡La espía Lorca es un espía ruso! ¡Y tiene una radio para contactar con Moscú! ¡Yo lo sé! ¡Vamos a ahogar a los rojos en su propia sangre! ¡Hay que prendernos a todos! ¡Los rojos! ¡Actuaremos como procede! Lorca, ante los registros brutales a que se ve sometido su domicilio, se pone en contacto telefónico con Luis Rosales, poeta y granadino como él. Un día, Federico me llamó a casa por teléfono muy angustiado para que fuese a la huerta de San Vicente en su casa de Granada. Luis, ven, es sumamente urgente para una cosa que me apena. Le contesté que iba inmediatamente. Marché enseguida a la huerta acompañado de uno de mis hermanos y ya en su casa me contó lo ocurrido. Habían ido unos voluntarios, españoles patriotas, se llamaba el grupo, a hacer un registro. Le golpearon con la culata de los fusiles y le revolvieron sus papeles. Me enseñó los verdugones que le hicieron al bajar la escalera. Luis, me han amenazado diciéndome que me quedaba en prisión privada y que no puedo salir. Esto fue a las tres y media. Y le dije que volvería esa misma tarde nuevamente y me pondría de acuerdo con él y con su familia, decidiendo lo que en una circunstancia como aquella convendría hacer. Unas horas antes del atardecer, volví a la huerta. Se celebró Consejo de Familia y yo estuve como testigo para tratar de llevar a cabo lo que se acordara. Se plantearon varias decisiones. Acogerse en la casa de Manuel de Falla, que desestimaron. Hacerlo pasar a la zona republicana, cosa que yo ya había facilitado a otras personas. Pero fue Federico, personalmente, quien desestimó esta solución. Y la última, trasladarse a mi casa. No para defenderlo de la muerte, que entonces a nadie se le ocurrió que estuviese amenazado, sino para protegerlo de las afrentas. Todos pensamos que lo único que tenía que hacer era evitar golpes, vejaciones de gente irresponsable, que podían hacerle nuevos registros. La conversación duró tres horas y ellos acordaron que lo más conveniente era que se trasladase a mi casa. En lo que yo, claro, estuve conforme y esa misma noche se vino a casa. Mi casa era como una especie de cuartel de falange, por la afiliación de mis hermanos y sus amigos. Por tanto, era en mi casa donde Federico iba a estar más seguro. Mi hermana Esperanza vivió los últimos momentos de Federico en nuestra casa. Cuando Federico estaba en casa, en aquellas largas tardes del verano granadino, después de la siesta nos bajábamos al patio y mientras se preparaba la merienda o merendábamos, se hablaba de todo. Federico nos contaba de sus viajes, que era un encanto, una maravilla oírle relatarlo. Se hasta hacía proyectos para unos estrenos en Madrid que a mi novio y a mí nos invitó a estar, y en primera fila. Al anochecer iban llegando mis hermanos del frente o amigos que venían preguntando por ellos. Y otros días estábamos solos y no había visitas ni más conversaciones que la de las tres mujeres y dos hombres. Mi padre y Federico. Al principio estaba nervioso, pero después de un par de días se tranquilizó totalmente. La familia pusimos todo el empeño en que Federico se sintiera cómodo quien que olvidara las penosas circunstancias de su permanencia allí. Y nunca, nunca con nosotras dejó transparentar ningún temor. Si a nosotras nos llamaba mis divinas carceleras. ¡Qué maravilla de persona era! ¡La muerte! ¡Oh! En cada cosa hay una insinuación de muerte. La quietud, el silencio, la serenidad son aprendizajes. La muerte está en todas partes. Es la dominadora. Hay un comienzo de muerte en ratos en los que estamos quietos. Cuando estamos en una reunión, hablando seriamente, mirad a los botines de los presentes. Miradlo, los veréis quietos, horriblemente quietos. Son piezas ingesto, mudas, sombrías, que en ese momento no sirven para nada. Están comenzando a morir. Los botines, los pies cuando están quietos, tienen un obsesionante aspecto de muerte. Al ver unos pies quietos, con esa quietud trágica que solamente los pies saben adquirir, uno piensa, diez, veinte, cuarenta años más y su quietud será absoluta. Tal vez unos minutos, quizá una hora, la muerte está en ellos. Mis hermanos también pueden decirlo. Federico estuvo una semana escasa con nosotros. Un domingo por la mañana oímos por la radio que habían fusilado en el cementerio a Fernández Montesinos, alcalde de Granada y cuñado de Federico. Fuimos nosotras quienes le enteramos de la muerte de su cuñado y recuerdo que quedó muy impresionado y desolado. Y ese mismo día, a la hora terrible de los calores y los andaluces que por mucha guerra que haya se han echado a dormir la siesta, se sintió el campanillazo siniestro que despertó a toda la casa. ¿Quién llamará a esta hora? se preguntó mi madre y la doncella salió a abrir y pasa recado a mi madre de que la buscan. Y mi madre sale y se encuentra con un hombre grande, alto y armado. Señora, soy Ramón Ruiz Alonso, exdiputado de la CEDA. Seguramente habrá oído hablar de mí. Pues bien, venimos a buscar a García Lorca que está escondido en su casa. Aquí no tenemos a nadie escondido. García Lorca es amigo de mi hijo Luis y pasa unos días con nosotros. Voy a llamar a mi hijo Miguel al cuartel de Falange porque mientras aquí no haya un hombre de la casa, de aquí no sale nadie. Al poco llegó Miguel. Federico que se había echado un rato oyó lo que pasaba y Miguel sube por él, lo tranquiliza y le dice que no es nada, que todo es cosa de puro trámite, que cuando vuelva mi hermano Pepe y hable con el gobernador todo quedará aclarado. Y cuando se iba y nos íbamos a despedir recuerdo que Federico nos dijo de modo cariñoso. Bueno, ¿para qué voy a decirles adiós? Si dentro de un rato estaré de vuelta. ¿No es verdad? Lo que más impreso quedó en mí fue ver caminar a Federico de espaldas con su andar patoso y desgarbado entre aquellos tipos y mi hermano. y nunca más volví a verle. Miguel Rosales era un hombre sociable, mujeriego y famoso en Granada por sus grandes borracheras. Muy fabulador, aficionado al flamenco y experto en arte granadino. Se cuestionó su vinculación con las escuadras negras. No hay pruebas ni a favor ni en contra. Él mismo recitaba unas coplas al respecto. ¡Vamos! ¡Anda de mí murmurando! Cada cual cuenta su historia ¡Hasta lo que me agradece! ¡Hasta lo viviendo en la gloria! Y como lo disimulo que hay alguien a quien le pese ¡Lo mando a tomar por culo! Yo estaba en el cuartel de San Jerónimo celebrando el cumpleaños de un compañero de promoción. cuando llegó Ramón Ruiz Alonso en un coche. Mira, Miguel, sé que tenéis a Federico García Lorca en vuestra casa y tengo orden de detención para llevarlo al gobierno civil. No he querido acercarme a tu casa sin avisarte. Por tanto, acompáñame. Llegamos a la calle Angulo, mi casa, y me encontré con que todo estaba rodeado de guardias de asalto y de milicias. Federico estaba en el patio. Tiene que acompañarme al gobierno civil, pero es solo para que haga unas declaraciones. Federico se puso blanco. El miedo le envolvió totalmente. Como pudo, se vistió. Se despidió de la familia y agarrándose a mi brazo nos dirigimos al coche que nos llevaría al gobierno civil. Búscame, por favor. Sí, sí, ahora mismo buscaré a Pepe y a Luis. ¡A Pepe sobre todo! Es importante. En esta situación era mi hermano Pepe, pero andaba lejos, por el frente. Fuimos directamente al gobierno civil. Al subir la escalera del edificio, uno de asalto golpeó a Federico con la culata del mosquetón. Luis Alonso y yo nos interpusimos recriminándole su conducta. ¡Cuádrate, imbécil! Ese detalle me alargó. Pedí ver a Valdés. No quería que Federico pasara manos de los interrogadores profesionales. Valdés no estaba. Me recibió el teniente coronel Velasco, su sustituto. Le expliqué lo sucedido. ¿Quién era yo? ¿Quién era mi familia? ¿Y quién era Lorca? Conseguí que le instalara el sol. En un despacho. En el mismo pasillo donde tiene lo suyo el gobernador. Y la promesa de que no sucederá nada hasta que llegue el gobernador. Valdés. Registraron a Federico. Me pidió que le enviara tabaco y mantas. Estaba sudando y tenía frío. En agosto. Estaba muy alterado. Por favor, Miguel. Busca a Pepe y dile que me saque de aquí. Busca a tu hermano y dile que me saque de aquí. Le juré que así lo haría. Cristo Moreno Cristo Moreno Pasa En este mundo yo siempre soy y seré partidario de los pobres. Yo siempre seré partidario de los que no tienen nada. Y hasta la tranquilidad de la nada se les niega. Nosotros me refiero a los hombres de significación intelectual y educados en el ambiente medio de las clases que podemos llamar acomodadas. Estamos llamados al sacrificio. Acestémoslo. En el mundo ya no luchan fuerzas humanas sino telúricas. Me lo comentó un conocido y yo no le di importancia. Luis, has sopesado bien el riesgo que corres ayudando a tu amigo García Lorca. Es un rojo, Luis. Es un rojo. ¿Cómo es posible que un individuo como Ruiz Alonso en un momento determinado piense por ambición política que tiene que hacer una denuncia, la haga, la ejecute y que esa denuncia se haga sobre una persona como Federico porque Federico además era un inocente. Un inocente vitalmente hablando. Si era como un niño grande sin ningún tipo de maldad. Incluso se le acusó de masón y de tener una radio clandestina en su casa donde contactaba con Rusia. Pero si es que Federico no era masón ni tenía una radio escondida. Volví del frente y me encontré con la noticia de que para detener a Federico habían rodeado la casa. Incluso habían apostado vigías armados en los tejados. Habían tomado militarmente las callejuelas que rodeaban mi casa como si fuera un hecho de guerra. Nunca se había procedido a una detención de este tipo. Nadie podía pensar. A nadie se le ocurría pensar que Federico corriera peligro de muerte. Jamás se pensó en la posibilidad de que a una persona literalmente inocente como Federico la pudieran matar. ¡Matar! Cuando fue a mi casa no iba para protegerse de ningún peligro. Iba para protegerse de las molestias que le habían ocasionado con los registros y eso es lo único que pensamos. Porque si hubiéramos creído que Federico corría peligro de muerte yo hubiera podido salvarlo y Federico no habría muerto. Era facilísimo sacarlo por las trincheres. Convencí a mis hermanos. Yo no tenía ninguna jerarquía en Falange. Los convencí de que lo que había ocurrido era una operación para desacreditar a la Falange. Pues nuestra casa. Era la casa de varias de las personas más importantes de Falange. Sobre todo mi hermano Pepe. Fui esa noche al gobierno civil para ver al gobernador Valdés acompañado de varias personas y de mi hermano Miguel. Valdés no estaba. Hice una declaración ante un teniente coronel de la Guardia Civil. Habría alrededor mío un centenar de personas y en un momento determinado yo dije bien alto esta tarde a las cinco y media de la tarde un tal Ramón Ruiz Alonso. Un tal Ramón Ruiz Alonso. Un tal Ramón Ruiz Alonso vistiendo uniforme de Falange sin ser falangista diciendo que portaba una orden sin enseñar dicha orden. A la tercera vez que yo dije un tal pues Ramón Ruiz Alonso que estaba allí se me planta delante y dice Ramón Ruiz Alonso soy yo. Ah, eres tú. Pues ya lo estás oyendo. ¿Por qué te has presentado en el domicilio de un superior? ¿Qué orden llevabas? Llevaba orden verbal. ¿Y con una orden verbal has hecho esa detención? No sabes lo que dices. La he hecho bajo mi única responsabilidad. Que no sabes lo que dices. Repítelo. Bajo mi única responsabilidad. ¡Que no sabes lo que dices! Repítelo. Bajo mi única responsabilidad. ¡Cuáldrate y bote! Él decía bajo mi única responsabilidad porque se estaba apuntando el tanto ya que a partir de ese momento yo me podía considerar condenado a muerte por traidor a la causa al esconder un rojo en mi casa. Lo odioso es que bajo su única responsabilidad se había hecho eso. Y esa es la historia de esa noche. Dejé constancia de que él se hizo responsable. Al día siguiente mi hermano Pepe vio al gobernador Valdés que le dijo sobre Federico ya no es menester hablar porque es asunto zanjado y ahora voy por tu hermanito. yo le debo la vida a la intervención de dos personas un al jefe local de Falange que fue la persona que realmente comprendió los móviles de mi actitud y a Narciso Perales altísimo cargo de Falange en Madrid que intervino a mi favor si no hubiese sido por ellos y hubiese seguido los pasos de Lorca. la única persona en aquella situación que tenía la sensación de peligro era Federico. Era una sensación de peligro lejano pero la tenía. Mi hermano Pepe fue el primero que se enteró de su ejecución. Tuvo una escena violenta con Valdés a la mañana siguiente de mi bronca y a él fue el que le hizo la amenaza contra mí y a él fue el que le dijo no hay nada que hacer porque a tu amigo el poeta ya lo han ejecutado. El hecho de la muerte de Federico ha sido la toma de conciencia más dolorosa que he tenido con la vida. A partir de ese momento he vivido una vida absolutamente distinta. He renunciado ya desde entonces a muchas cosas. No he creído ni volveré a creer en la política. No he creído ni volveré a creer en la sociedad. No he creído ni volveré a creer más que en las amistades que quedan. Una persona que a los 26 años se encuentra con que el hombre más importante de España puede morir literalmente por la ambición política de un individuo que ni representaba ni representó ni representará nada. la vida del hombre más importante de España ha dependido de la ambición política de un individuo que no ha representado literalmente nada. Una denuncia se cursa, una denuncia se acepta. El gobernador rechaza cualquier tipo de información que se le pueda dar en defensa del denunciado y se procede a su muerte. ¡A su muerte! ¡A su muerte! El diario Ideal del 17 de agosto publica la noticia de que el gobernador Valdés había regresado esa noche de su viaje por distintos frentes. Cuando llegó al gobierno civil Federico se encontraba encerrado en una habitación junto a su despacho. Nunca se supo si hubo algún tipo de conversación entre ambos. José Rosales nos habla del comandante Valdés y del ambiente del gobierno civil. Señor Rosales, era usted conocido como Pepiniqui, ¿no es cierto? Sí, así me conocen mis amigos, sí. Usted que fue jefe de sector de Falange en Granada nos podría hablar del comandante Valdés. De Valdés, del gobernador civil, don José Valdés Guzmán. Era un hombre de una brutalidad sin límites. Era camisa vieja de Falange y comandante del ejército. Comandante, sí, pero chusquero. Asumió el mando del gobierno civil. Cuando tomamos Granada el 20 de julio de 1936, juntos participamos en la conspiración contra la república. Incluso yo fui decisivo en el nombramiento de Valdés como gobernador civil. Y como gobernador, Valdés era inflexible en las condenas a muerte. Desconocía la palabra piedad. ¿Quiénes eran sus colaboradores más íntimos? Había varios. Ruiz Alonso estuvo con él, pero su más fiel colaborador fue el jefe de policía Julio Romero Funes, encargado de elaborar las listas de la gente a ejecutar. Romero Funes fue el responsable de la muerte de miles de granadinos. Valdés y Romero Funes dirigían las escuadras negras. ¿Las escuadras negras? Sí. Un grupo de criminales que mataban por placer y que se encargaban de dar el paseo a los detenidos. Vaya, que hacían el trabajo sucio del gobierno civil. Eran, por lo general, hijos de familias acomodadas, pero sembraron el terror en Granada. Y es curioso, hoy en día son honorables padres de familia, respetables ciudadanos, abuelitos, a los que a veces ves jugando con sus nietos en cualquier parque de la ciudad. Pepito, no te hagas pupita. Pepito, la pelotita. Así es la vida. Yo nunca estuve de acuerdo con esas matanzas. Nunca. ¿Y Romero Funes es uno de estos abuelitos que usted ha mencionado? No, señorita, no. A Romero Funes lo mataron los maquis a tiros después de la guerra. Muchas gracias, señor Rosales. Gracias la suya, señorita. El domingo 16 de agosto de 1936, Manuel Fernández Montesinos, alcalde de Granada y marido de Concha, García Lorca, fue fusilado en las tapias del cementerio junto con 30 republicanos más. Cuando fue detenido, solamente llevaba unos días como alcalde. Ese mismo día, por la tarde, Federico fue detenido en casa de la familia Rosales. Ramón Ruiz Alonso era el jefe del piquete que detuvo a Lorca en casa de la familia Rosales. Él mismo había puesto una denuncia acusando al poeta de ser un espía de Moscú. Ruiz Alonso era de Salamanca, hijo de buena familia. Llegó a Granada para trabajar como linotipista en los talleres del diario Ideal. Era muy amigo de Gil Robles, líder de la CEDA, el cual orientó su formación política. Ruiz Alonso era conocido por su agresividad personal. Organizó la ASHAB, Grupos de Acción Violenta, Más tarde, muchos de las JAP se pasaron a Falange y Ruiz Alonso aprovechó para solicitar también su entrada en Falange a cambio de recibir un sueldo mensual de mil pesetas que José Antonio Primo de Rivera rechazó. Ese hecho le hizo fraguar su venganza hacia la Falange y hacia los Rosales. Los falangistas le llamaban el obrero amaestrado. Bien, bien. Voy a hablar con toda sinceridad. Como si me fuera a morir. Voy a hablar honradamente. Como si estuviera delante de Dios. Yo soy católico, apostólico y romano. Lo ocurrido fue lo siguiente. Yo, entre otras misiones que tenía en Granada, estaba escrito al gobierno civil. Entonces iba todos los días allí y me comunicaban sus gestiones. Un buen día llego al gobierno civil y el gobernador no estaba. Estaba fuera, visitando las trincheras en el frente de Jaén. Hacía las veces de gobernador, un teniente coronel de la Guardia Civil, apellidado Velasco. Pues Velasco me dijo. Mire usted, Ruiz Alonso, hay una misión muy delicada que cumplir. Resulta que en la calle Angulo número uno se encuentra el señor García Lorca. El gobernador ha dicho que cuando él venga quiere que se encuentre aquí. Hay un interés enorme, grandísimo, en que este señor venga aquí sin que nadie le toque. Por eso tiene que venir acompañado de una persona de prestigio, que es usted. Claro, yo tenía cierto prestigio de aquí. Ruiz Alonso, puede usted tomar la protección que necesite. ¿Potección yo? No, ninguna. A mí me basta con mi apellido. Salí del gobierno civil y caminando por la calle, Duquesa, un señor policía me dice ¿Dónde va Ramón? Pues aquí, a la calle de tal, número tal. Así, hombre, claro, a la casa de... Caramba, la casa de... Me quedé un poco sorprendido porque, claro, la casa de... Era sencillamente la casa del jefe provincial de Falange, de Rosales. Me quedé un poco sorprendido porque, claro, en mi cabeza, en aquellos tiempos, no cabía que en casa del jefe provincial de Falange estuviera ese señor, un rojo, un enemigo. Entonces, lógicamente, fui primero al cuartel de Falange. Pregunté por el jefe provincial. Él vino y le dije. Mira, Miguel, tengo esta misión que cumplir. Tú me dirás si este señor está o no en tu casa. Escucha, si tú me dices que no está, para mí es suficiente y se acabó. Mira, Ramón, no te voy a engañar. Sí está. ¿Qué hacemos? Pues no lo sé. ¿Tú crees que le van a hacer algo? Pues hijo, a mí me parece que no, pero... Escucha, se me ocurre una cosa. Anda, vete a casa. Allí en Consejo de Familia os reunís. Tanteáis lo que sea. Yo te espero aquí, tú me llamas y me dices lo que sea. Muy bien. Al cabo de equis tiempo regresó Miguel y me confirmó que la familia había acordado que lo mejor era entregarme. Bien, pues junto a Miguel Rosales me dirigí a la casa. Cuando llegamos estaban terminando de merendar con chocolate. Recuerdo que yo mismo, por acompañar, tomé con ellos un cafelillo con leche y unas galletillas que estaban deliciosas. Por acompañar. Personalmente, todo se ha dicho. Yo al señor García Lorca, que en paz descanse, no lo conocía. Él a mí tampoco. Pero bueno, él me conocía a mí mucho de oídas, como yo a él. Nos presentaron. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Pues mira usted, ¿qué le parece el asunto? Aquí la familia dice que sí, que lo mejor es que vaya. ¿Pero qué me quieren? Pues no tengo idea. Simplemente me han encomendado que usted llegara al gobierno civil bajo mi protección. Mire, yo he oído hablar mucho de usted en Madrid, en Granada, y sé que es un hombre de una pieza. Así que con usted voy tranquilo. Es usted muy amable. ¿Vamos? Vamos. Bien, pues de allí vamos al gobierno civil. Subiendo las escaleras no pude evitar que alguien con un mosquetón intentara golpear a García Lorca con la culata. Yo me puse a gritar. ¿Cómo te atreves? Estando yo, yo, ¡cuádrate, imbécil! Es una anécdota que demuestra como en todo momento se cumplió la misión. Entonces fui a ver a Velasco, el gobernador interino. Le comuniqué que García Lorca se hallaba sano y salvo. Acompañado de Miguel Rosales en un despacho junto al suyo. Le pregunté a Velasco si sabía que donde me había enviado era la casa de la familia Rosales. Me dijo que sí y me felicitó por mi actuación. Seguidamente voy al despacho contigo e informo a García Lorca y a Rosales que Velasco ordena que esperen hasta que regrese el gobernador Valdés del Frente. García Lorca me abrazó efusivamente y me felicitaba una y otra vez por lo bien que le había atendido. y lo contento que estaba de que hubiera sido yo el encargado de llevar a cabo una misión tan delicada. Me volvió a abrazar y nos despedimos muy afectuosamente. Allí se quedó sonriendo y muy relajado como era él. Terminada la misión me fui. Me fui a casa. A la mañana siguiente regreso al gobierno civil como cada mañana y como cada tarde era mi misión. Y entonces allí me informan de que el señor García Lorca ya no estaba que se lo habían llevado al monte. A Viznar. A Viznar. Madre mía qué disgusto cogí. Juro delante de Dios que no sé nada más. Como católico como ser humano tengo que reprobar lo que con ese hombre se hizo porque todos somos seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y el alma del señor García Lorca en el peor de los casos puede valer exactamente lo que la mía en el peor de los casos. posiblemente pueda valer más. No tengo nada más que decir. Cada cual cuenta su historia. Cada cual cuenta su historia. Ruiz Alonso miente miente vilmente. Primero fue a mi casa la rodeó de guardias de asalto aterrorizó a mi familia mi madre le plantó cara y lo echó y luego como un perro le vino a buscar a mí. a mí yo no era nadie en falange ni jefe provincial ni nada yo era una mierda en falange Tengo que decirlo yo Miguel Rosales camisa vieja de falange no tuve cojones para enfrentarme a ellos con todos aquellos fusiles nos podían haber matado a todos incluso a mis padres y a mi hermana que podía hacer tuve que entregar a Federico ni yo ni nadie creíamos que le iban a fusilar yo creía que todo se podría arreglar con el gobierno civil Pepiniqui ¿cómo conoció la detención de Federico? yo conocí el asunto de la detención de Federico al regresar aquel día a casa Cecilio Cierre compañero falangista me estaba localizando cuando me encontró me dijo que me escondiera porque Valdés estaba indignado ya que habían detenido a García Lorca en mi domicilio entonces me dirigí a mi casa donde conocí los detalles de que habíamos estado rodeados por la fuerza pública encontré a mis padres llorando Valdés quiere dar un escarmiento es lo que oía entre mis íntimos junto a Luis a Miguel a Cecilio y otros falangistas marché al gobierno civil posteriormente aquella noche quise ver a Valdés ante su despacho una ordenanza me dijo que no podía pasar le di un empujón le pegué una patada a la puerta y penetré con una pistola que ha pasado en mi casa ¿por qué se ha atropellado mi casa? le dije yo me acordaba que junto con Arrese intervino en el nombramiento de Valdés como jefe de milicias Valdés quiso calmarme tranquilo Pepe tranquilo contra ti no hay nada hay una denuncia muy especial contra García Lorca entra a verle ¿pero pudo ver a Federico aquella noche? Federico estaba en un despacho del piso principal al verme entrar la cara se le iluminó y cogió su chaqueta con intención de irse conmigo Pepe sabía que me sacarías de aquí gracias amigo le di un fuerte abrazo le entreé un cartón de cigarrillos y le comenté hoy no puede ser Federico pero mañana a primera hora hablo con el gobernador militar y te saco de aquí confía en mí se puso muy nervioso y abatido no te preocupes mañana te saco confía en mí el gobernador militar nunca me negó poner en libertad a alguien que yo le pidiera y a la mañana siguiente y con la orden de libertad en la mano en el gobierno civil me dijeron que Lorca ya no estaba allí y desde ese momento dejé de saber nada de Federico señor Rosales ¿qué le puede decir de la actuación de Ramón Ruiz Alonso? Ruiz Alonso detuvo Federico por cuenta propia simplemente para medrar la cera estaba desprestigiada y nadie quería a Ruiz Alonso en falange él se sentía inseguro apartado insignificante y pensó que deteniendo a Lorca mataba dos pájaros de un tiro primero acusó a Federico de ser un espía ruso y así él conseguía fama eliminándolo después quería desprestigiar a falange haciendo saber que tal espía estaba escondido en casa de un alto dirigente del partido a Ruiz Alonso a Ruiz Alonso le importaba muy poco Lorca lo que él quería era arruinar a los Rosales creía que si lograba destruirme a mí dejaba muy dañada la falange así razonaba él era un tipo tan ambicioso de una soberbia tan rabiosa que pensó que él solo sin ayuda de nadie podía conseguir sus fines destruyó a Lorca y a nosotros nos faltó esto sentí pánico una vez muerto Federico por lo que pudiera ocurrirle mi hermano Luis el y valdés no tenían alma eran unas bestias un día vino a verme desesperada doña Vicenta la madre de Lorca Emilia, Emilia han llevado a Federico al gobierno civil doña Vicenta me rogó que fuese a ver a falla para que éste intercediera a su favor pues en aquella época Federico y Falla estaban peleados y no se hablaban así que bajé a toda prisa a la calle y me encontré con un amigo de Federico Antonio Gallego Burín hombre importante en falange le expliqué que iba a casa de Falla y por qué no vaya Emilia no vaya que Federico ya está muerto no metamos a Falla en esto que a él lo matan también me vine abajo y no fui a verle don Manuel de Falla sin yo saberlo cuando supo que Federico estaba detenido en el gobierno civil y temiendo por su vida se dirigió allí para rogar a Valdés por su amigo en el gobierno recibió la noticia de que Federico había sido ya fusilado y a él lo amenazaron del mismo modo fue a preguntar por su amigo y lo metieron en el patio para fusilarlo y lo salvó un oficial que al reconocerlo lo sacó a la calle toda la gente influyente a la que consulté me confirmó que Federico estaba muerto cuando tiempo después vi a Falla me armó un escándalo su deber era haber venido inmediatamente con el encargo a pesar de lo que hubiesen dicho los demás pero Federico estaba ya muerto y no me atrevía a darle ese disgusto don Manuel usted no debió pensar en qué iba a sentir yo sino en que su deber era venir a verme perdóneme don Manuel mi padre falleció en 1939 yo como hijo como hijo del comandante Valdés las noticias que tengo afectan sobre todo a mi padre su llegada gobernador civil y el tiempo que pasó siéndolo no fueron un cúmulo de felices momentos no sobre las espaldas de mi padre cayó toda la responsabilidad de esos días había más gente junto a él pero fue suyo el gran peso de la responsabilidad mi padre recibe una orden de Sevilla de que se custodia Federico y sabiendo que estaba en casa de la familia Rosales y que ellos por sus muchas obligaciones no paraban en Granada pues estaban al mando de algún frente y en la casa solo quedaban las mujeres lo hace llegar al gobierno civil llega al gobierno civil no se le encarcela ni se le encierra se le pasa una habitación donde estuvo todo el tiempo con la puerta abierta un día que mi padre estaba fuera de Granada al regresar se encuentra que a espaldas suyas a espaldas suyas se ha fusilado a Federico García Lorca y no tiene más remedio que dar conocimiento a Sevilla fue tal el disgusto que cogió que comunicó a Sevilla que quería dejar el gobierno que no quería seguir más y le dijeron que siguiera en el puesto que era una orden aquellos momentos fueron terribles para todos para todos días y días sin descanso mi padre no dormía no descansaba estaba enfermo manteniéndose en la brecha a base de cafés si triunfó el movimiento en Granada fue gracias a él ¡Olé! ¿Pero qué pasa el hijo de Valdés miente miente también nadie en Granada tenía cojones de mover un dedo sin autorización de Valdés ¿cómo iban a fusilar a Federico sin que él lo supiera? ¡Una mierda! y que quería dimitir lo echaron Franco lo echó por animal hubiera fusilado a toda Granada a los de un lado y a los del otro muerto el perro se acabó la rabia aquí miente todo el mundo cada cual cuenta su historia andan de mí murmurando cada cual cuenta su historia hago lo que me parece estoy viviendo en la gloria cada cual cuenta su historia entre el 10 y el 16 de agosto de 1936 un mes después de la toma de Granada por los nacionales Julio Romero Funes delegado de orden público de la ciudad da la orden a un teniente de la guardia de asalto para que recoja la comisaría de vigilancia a los toreros galadí y cabezas pase por el gobierno civil y se lleve a Federico García Lorca los suba a Viznar recoja a los que haya en la colonia para fusilar y los fusile a todos así se procedió la figura de la muerte en cualquier traje que venga es espantosa yo le tengo pánico a la muerte por el espanto que me infunde la idea de que puedo sentir que me voy que me voy a despedir de mí mismo ¿cuánto le costó a la muerte apagarte los ojos Federico? ¿cuánto le costó a la muerte apagarte los ojos? ¿cuánto le costó a la muerte apagarte los ojos? sopló una vez dos veces tres veces bien lo vi y tus ojos siguieron encendidos alguien dijo ya no tiene ni sol ni sal en las venas y los ojos no se le apagan yo llegué a pensar que no se le apagarían nunca que quedarían encendidos para siempre como las alas de una mariposa de oro eternamente abiertas sobre los despojos de la muerte pero al fin todo se fundió y tu mirada se torció y se deshizo en un cielo turbio y revuelto y ya no vi más que mis lágrimas subiendo desde granada a unos nueve kilómetros al noroeste se encuentra el pueblo de Viznar en las afueras de Viznar estaba el antiguo molino de las pasarelas hoy derruido que tomó el nombre de la colonia al ser ocupado por los escolares granadinos en sus días de vacaciones la colonia se convirtió en la casa de la muerte allí encerraban a los presos que traían de granada para ser fusilados en Viznar estaban en permanente contacto telefónico con el comandante Valdés todos los días y todas las noches llegaban coches del gobierno civil o de los pueblos con tandas de sucesivas víctimas eran los desaparecidos al amanecer los sacaban de la colonia y les hacían andar hacia Fuente Grande el piquete de ejecución iba detrás apuntando con los fusiles ya montados en un momento dado durante el paseo les decía que si rezaban el padre nuestro les dejarían libres lógicamente rezaban todos y al llegar a el pan nuestro de cada día que era la señal les disparaban luego les daban el tiro de gracia aún recuerdo un sueño una pesadilla que siempre me contaba mi madre y que se había repetido muchas veces a lo largo de su vida Federico y yo entrábamos en el agua y mi madre vigilaba nuestro baño desde la orilla pero solo salía yo un amigo me contó que a Federico cuando lo llevaron a Vizlar le dijeron que era para acabar trincheras que iba ahí a acabar trincheras con sus compañeros de infortunio que eran dos o tres tipos más cuando los llevaban a fusilar sin ellos saberlo iban dentro de lo que cabe animados entre los picos y las palas al llegar al sitio indicado primero bajaron los que iban con Federico él se quedó un poco retrasado acabando de recoger el material que faltaba para las excavaciones entonces escucharon los disparos que acabaron con la vida de sus compañeros Federico que estaba saliendo del coche comprendió silencio aquí no canta nadie ni llora en el rincón ni pica las espuelas ni espanta la serpiente aquí no quiero más que los ojos redondos para ver ese cuerpo sin posible descanso yo quiero ver aquí los hombres de voz dura los que doman caballos y dominan los ríos los hombres que les suena el esqueleto y cantan con una boca llena de sol y pedernales aquí quiero yo verlos delante de la piedra delante de este cuerpo con las riendas quebradas yo quiero que me enseñe donde está la salida para este capitán atado por la muerte muere un poeta y la creación se siente herida y moribunda en las entrañas un cósmico temblor de escalofríos mueve temiblemente las montañas un resplandor de muerte la matriz de los ríos por hacer a tu muerte compañía vienen poblando todos los rincones del cielo y de la tierra bandadas de armonías relámpagos de azules vibraciones trótalos granizados a montones batallones de flautas panderos y gitanos ráfagas de abejorros y violines tormentas de guitarras y pianos irrupciones de trompas y clarines pero el silencio puede más que tanto instrumento rodea mi garganta tu agonía como un hierro de orca y prueba una bebida funeraria tú sabes Federico García Lorca que soy de los que gozan una muerte diaria en el mismo mes de agosto del 36 en el diario de Albacete y en la voz de Madrid comienzan a aparecer las primeras noticias sobre la muerte de Lorca son rumores comentan el 11 de septiembre la noticia es confirmada por el gobierno de Madrid el mismo Francisco Franco se vio obligado a justificar el incidente ante la avalancha de preguntas de todos los medios del mundo su excelencia el generalísimo Franco se ha hablado mucho en el extranjero de un escritor granadino el vuelo de cuya fama no puedo yo medir hasta que fronteras hubiera llegado se ha hablado mucho porque los rojos han agitado este nombre como un señuelo de propaganda lo cierto es que en los momentos primero de la revolución en Granada ese escritor murió mezclado con los revoltosos son los accidentes naturales de la guerra en la zona nacional el asesinato de Lorca causó perplejidad el efecto inmediato fue acusar de esta muerte a los rojos la prensa del movimiento se encargó de ello se puede leer en el diario de Huelva del 9 de septiembre ya se están matando entre ellos ha sido asesinado Federico García Lorca parece ser que entre los numerosos cuerpos sin vida que a todas horas y todos los días aparecen en las calles madrileñas ha sido hallado el cadáver de Federico García Lorca es tan grande la descomposición entre los marxistas que no respetan ni a los suyos al autor de Romancero Gitano no le ha valido para escapar de la furia roja el ser correligionario de hazaña en política en literatura y en ¿cómo diríamos? ah sí en sexualidad vacilante ¡Claro! me enteré de la muerte de mi hermano Federico en casa de Bernardo Ginel ministro de comunicaciones de la época sonó el teléfono y lo cogí yo y una voz femenina preguntó por la señora Elisa le dije que no se podía poner que estaba enferma en cama y que si quería podía dejar un recado la voz me dijo solamente dígale usted que es verdad que han matado en Granada a Federico García Lorca solté el teléfono recuerdo que era de pared y me fui resbalando hasta caer al suelo aún veo moverse el fatídico pendo no veía otra cosa pas que el ir y venir del teléfono negro zumbándome al oído y no podía hablar tampoco podía llorar me preguntaban y no podía contestar ¿para qué? todo había terminado creo que pensar en mis padres me empujó a continuar a seguir viviendo en la pesadilla del teléfono negro balanceándose contra la pared el crimen era verdad los crímenes eran verdad malditos sean en aquel momento hubiera sido capaz de matar la presencia del odio sentimiento terrible que yo no conocía fue otro crimen de la época yo no he podido perdonar ante la amenaza de mi fusilamiento inminente fui a ver al jefe provincial de falanza e hice unos pliegos de descargo que a pesar de todo terminaban así yo y Luis Rosales como español y como hombre haría otra vez cuanto hice por Federico García Lorca lo ratifiqué con el miedo en el cuerpo y con la ira con la enorme ira de haber realizado una acción noble y de ver que se volvía contra mí de esa manera me echaron de falanza y me impuse en una multa de 100.000 pesetas que pagó mi padre se solucionó mi problema es cierto pero el resto de mi vida el resto de mi vida ha quedado marcada por lo ocurrido la familia Rosales se desvivió por salvar la vida de sus hijos el diario ideal del 19 de agosto publica falange española de las jons suscripción oro para la patria con este destino hemos recibido los siguientes donativos don Miguel Rosales Vallecillos y señora una cadena con dos broches una cadena señora con broche tres pares de peñones dos de lobos de señor tres de peñones de peñones de peñones una cadena la puente si me lleva y no te vuelvo a ver una delegación de la guardia civil fue a visitar a Franco para quejarse de la excesiva brutalidad de la represión que todavía en 1937 llevaba a cabo Valdés el 20 de abril el diario ideal anunció que Valdés había dimitido y publicó un mensaje de despedida del gobernador granadinos el mando estimado más necesarios mis servicios dada mi cualidad militar en otro puesto en que me ofrezco a vosotros y en el que con toda mi alma seguiré como hasta ahora luchando por la patria granadinos yo os pido perdón si en el inexorable cumplimiento de las obligaciones de mi cargo no fui con vosotros lo benévolo que hubiera querido pero no olvidar nunca que hemos vivido seis meses históricos y que las responsabilidades que en mí encargaban ante Dios y ante mi patria eran tremendas cuando el tiempo haga su perspectiva más distante todos lo comprenderemos en sus justos términos ¡Viva España! ¡Viva! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Viva siempre el generalísimo Franco! ¡Viva! Acabada la guerra los hermanos Rosales renunciaron a sus cargos en falange y se mantuvieron al margen del franquismo a partir del 1 de abril de 1939 día de la victoria se intenta minimizar el valor literario de Federico García Lorca no se representan sus obras no se publican sus escritos únicamente algún poema suelto en revistas minoritarias en las escuelas y en los institutos Lorca es ignorado por los textos de literatura hasta 1954 no se publica en España su obra completa mientras en el extranjero se fija su valor literario real en España se recita solo en privado casi por tradición oral los poemas más populares de su romancero en la estafeta literaria del 13 de octubre del 56 sale publicado por Juan Aparicio su director que la muerte de Lorca fue debida a un orriñe entre homosexuales José María Pemán sustituye a Lorca en el nuevo panorama literario español la familia de García Lorca abandona España en 1940 trasladándose a Nueva York donde se encontraban Isabel y Francisco García Lorca yo salí de España en septiembre del 36 y me ahogaba de miedo y de repugnancia ante lo que se nos había venido encima y no hacía más que pensar en el infierno que estarían viviendo los míos en Granada y el encuentro con mi hermano Paco en Bruselas fue terrible nos mirábamos pero no podíamos decirnos nada de la tensión tan grande que había entre nosotros no sabíamos nada de nuestra familia y pasaría mucho tiempo hasta volver a tener comunicación con ellos y la primera noticia que llegó fue una cartita de mi madre que nunca aceptó la muerte de Federico la cartita decía así tu padre concha a los niños y yo tenemos buena salud y estamos en el campo no vengas cuando podamos iremos nosotros a ver y me enviaba tres fotos una de ellas otra de mi padre y otra de concha tan cambiados tan enormemente tristes qué dolor me produjo aquella carta creo que me agarré una botella de whisky hasta perder el sentido el 28 de agosto de 1940 llegaron a Nueva York qué fuerza demostró tener mi hermana concha recuerdo bien lo que me dijo al llegar cuando me vio llorando abrazada a mi padre Isabel Isabel un besito negro comido por las llamas la vestidura de España fusilada ¡amigos! siempre he pensado que nunca se ha sabido lo que hemos perdido con su muerte una de las cosas miserables que se han escrito sobre él muchas son las cosas miserables que se han escrito sobre él pues una de las cosas más miserables que se han dicho sobre él es decir que Federico cuando lo asesinaron estaba acabado ¿acabado? nadie sabe lo que hemos perdido con la muerte de Federico era por un lado un gran dramaturgo qué duda cabe por otro lado era un gran poeta lírico qué duda cabe y por otro un gran poeta épico que todavía no había hecho lo que tenía que hacer no somos conscientes de lo mucho que nos hubiese podido aportar culturalmente porque una cosa es la muerte de Federico y otra la pérdida de Federico ¡Malditos! tardará mucho tiempo en nacer si es que nace un andaluz tan claro tan rico de aventura yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos un día al principio de la guerra estaba en el balcón de mi casa y vi pasar un autobús lleno de hombres que empezaba a subir por la cuesta de Gomera los llevaban al cementerio a fusilar los hombres estaban allí sentados los codos por las ventanas como si salían de excursión y de repente uno de aquellos hombres me vio y me llamó por mi nombre ¡Emilia! ¡Emilia! puso su mano en el corazón y me llamó desesperadamente ¡Emilia! ¡Emilia! mi cuerpo se estremeció hasta el dolor era Federico nunca lo supe pero da igual porque Lorca eran todos 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 todo todos 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 de los cuatro muleros de los cuatro muleros de los cuatro muleros mamita mía que van al agua que van al agua El de la mula torta El de la mula torta El de la polilla torta Mamita mía Me roba la alma Me roba la alma Está lloviendo en el campo Está lloviendo en el campo Está lloviendo en el campo Mamita mía, mi amor se amó A mi amor se amó ¿Quién fuera un arbolito? ¿Quién fuera un arbolito? ¿Quién fuera un arbolito? Mamita mía ¿Quién fuera un arbolito? Hay que buscar la luz ¿Quién fuera un arbolito? Hay que buscar la luz Gracias por ver el video.